Hola a todos, soy CapturedLeague27i y estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelessling Abolusion Vale, antes de empezar tengo que deciros dos cosas, la primera, mis más sinceras disculpas porque el episodio anterior no tuvo audio del videojuego No se que ocurre que a veces el OBS se pone a grabar con audio y otras veces no Es algo que no tengo forma de comprobar, se está grabándose bien hasta que termine el video Ya una vez que acaba el gameplay, mira a ver si se ha grabado bien, la mayoría de las veces si, pero otras veces no Espero que esta vez esté grabándose bien Y segundo, acabo de ver que hay una especie de iso para descargarte el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Con personajes de anime, o sea, con mods que hacen personajes de anime Y entre ellos está Yami Yugi Y es en plan, tengo que enfrentarme con Yami Yugi a personajes como Meliodas de los 7 pecados capitales Naruto y a ver quien más El chico es el protagonista de Boku no Hiro, ¿cómo se llama? Midoriya No se, y hay un montón más, así que eso definitivamente tengo que probarlo Por lo que si os apetece verlo, muy pronto en el canal Pero, ahora ya sé que sí, vamos a lo que estéis esperando todos Los combates de hoy de Yu-Gi-Oh! Bueno, en realidad nadie espera los combates, lo que la gente espera es mis enfados Así que, ya veremos Bueno, en este duelo, a ver, bueno También me burlaba Derua y ya visteis en el episodio anterior lo que me hizo Pero yo creo que, a ver, escúchame, son unas Fortune Fady Escúchame, Fortune Lady En fin, vamos allá Divine, que ya me sé el nombre japonés, gracias a los que me lo dijisteis Divine contra Carly Nagisa Carly Que ya, que ya me dijisteis también el apellido Bueno, vamos allá Bote Robot La periodista Nagisa Carly andaba tras la pista con el fin de averiguar que era exactamente el dragón carmesí Su búsqueda le llevó a colarse en la sede del movimiento Arcadia Donde se encontró cara a cara con Divine Se pueden decir muchas cosas de Carly, ¿vale? Pero lo que hay que reconocer es que tiene dos par de huevos Aunque sea chica ¿Por qué anda que colarse en ese sitio tan peligroso? Estos archivos demuestran que el movimiento Arcadia no es tan inocente como dice Ser Mira, mira, ¿qué tenemos aquí? Un ratoncito Deberías tener más cuidado No deberías ir saltando por donde podría haber trampas Ahora que ya has visto lo que has visto, no puedo dejar que te vayas Perdón, es que he comido hace poco Pero como signo de deportividad, permíteme que al menos te dé la oportunidad de luchar Puedes tratar de salir corriendo O podemos batirnos en un duelo ¿Qué dices? Honestamente, yo diría salir corriendo Con un deck como el suyo Vale Y ya está, y dice vale, ¿sabes? Deberías haber tratado de salir corriendo ¡Mira! ¿Han estado de acuerdo conmigo? A ver, es que coño, si sales corriendo, pues yo qué sé Igual puedes perderle de vista en un pasillo Pero ya me dirás tú cómo derrotas al deck psíquico de este tío Con la Fortune Lady que tienes Pero captura y luego se transforma en un dark signo y vuelve el doble de mamada Sí, luego vuelve el doble de mamada y se venga de él, sí Pero ahora no Ahora la pobre lo que va a acabar pasando es que efectivamente va a salir del edificio, sí Ella lo que quiere es salir del edificio Pues salir, va a salir Pero por la ventana Va a estamparse contra el suelo ¿Desde qué piso será? ¿Piso 50? ¿Piso 100? Vete a saber Bueno, vamos a ver estos bichitos ¿Qué hacen básicamente? ¿Puedo pagar mil turnos? Vale, sí, este es el monstruo que me permitió tomar el control de PowerChulDragon en el episodio anterior Sí, sí, vale, vale A ver, esta magia continua, ¿qué hace? Si te desero controlo el monstruo y tú no controlo ninguno Vale, perfecto, puedo invocar un psíquico de la mano ¿Qué hace esta carta? Solo puedes equipar esta carta un monstruo psíquico Mientras tus light points sean menores que los de tu adversario El bicho equipado con ataque igual a la diferencia Ah, bueno, mira, mira Vale, pues... Vale, a ver, mi plan Mi plan consiste en invocar a Cribbons en ataque Carly lo ataca Activo el efecto de Cribbons para apagar 800 sin llegar al ataque Y en el siguiente turno utilizo la espada psíquica porque mis puntos de vida serán menores Sí, ¿no? Yo creo que es un buen plan Bueno, si no lo es, me la suda porque voy a hacerlo ya Venga, invoco mi bicho Ala Y si me mata Cribbons, pues bueno, sigo teniendo el efecto de teleportar Venga ¡Ore wakore de talento! Madre mía En 2019 terminar un turno dejando solo un monstruo de 1200 puntos de ataque en el campo Soy tremendo ¡Uh! Terraformación ¡Qué miedo, loco! Ahora todos los bichos que se han invocado de modo normal serán desterrados Visiones del futuro, papu Visiones del futuro Baneada, mamu Bueno, por lo menos me deshago de ella durante este turno Y algo salgo Kado Ichimai Seto Tan Endo ¡Vanendo tan! ¡Toro! Mira, buen monstruo 1900 A ver, puedo pagar 800 puntos Elegir otro psíquico Y puedo atacar dos veces Pues hombre, molaría si fuera un efecto que es activar al ser invocado De modo normal Porque lo que va a suceder es que voy a invocarlo Y Visiones del futuro, por favor Bye Adiós, amigo Si tan solo estuviéramos en la Master Rule 1 Podría haber activado el efecto antes de que se fuera En fin Ataca directamente a Cribbons Ala Empezamos ya a hacer pupa Ya me preocuparé para el siguiente turno Cuando Carly Recupere a esta chica de agua Visiones del futuro La chica regresa Y como seguimos en la Standby Face Activa el efecto Ahora tiene más poder Por lo que se viene la hora del putazo Battle Face Pero puedo activar el efecto de Cribbons Pago 800 puntos Y el ataque es negado ¡Uh, uh, uh! Setea otro monstruo Claro, si lo setea Visiones del futuro no hace nada ¡Ora nota! ¡Toro! En primer lugar No, no quiero activar nada Lo que quiero Es que durante mi Standby Face Mi bichito regresa al campo de batalla Así que si no te importa Devuélvemelo Gracias Vale Ahora podría realizar una invocación de sincronía Parece ser Pesadilla psíquica Espérate No quiero invocarlo Quiero ver qué hace Hostia Que sexy La cambia vida psíquica o no Que guapa A ver Pesadilla psíquica Una vez por turno Durante el M-Face Puedo elegir una carta al azar De la mano del oponente Y adivinar qué tipo de carta es Si adivino correctamente Esta carta gana mil ataques No está mal, eh No está mal No te creas No está nada mal ¿Habrá algún otro monstruo de psíquico poderoso? O sea, ya que tengo teleportador de emergencia Creo que se llama Podría invocar a cualquier psíquico De nivel necesario Para invocar al más mamado A ver, este por ejemplo Si esta carta destruye un monstruo en batalla Y lo manda al cementerio Gana el LP igual al ataque original Durante el turno de cualquier jugador Cuando es activada una magia o otra Para que seleccione exactamente un monstruo de tipo psíquico Puedes pagar mil LP Negra la activación y destruye la carta Y este tío es nivel 8 Así que solo necesitaría un psíquico De nivel 2 Vale, de hecho tengo uno en la mano Ahora que lo pienso No, pero este es cantante No me sirve A no ser que haga una doble invocación de sincronía Primero pesadilla psíquica Y luego al otro ¿Pero qué necesita este para ser invocado? A ver Un cantante más uno o más monstruos Que no sean cantantes Vale Pues... ¿Cuáles serán los efectos de ese tío? Ah, sí, se destruye en batalla No sé Tengo mis dudas sobre... Ah, no Si invoco al saltar en psíquico Me lo mata esa magia Pues voy a activar esta carta Y voy a invocar al mamado ¿Qué demonios? Venga, me la juego A ver, necesito un nivel 2 Que no sea cantante Bueno, en realidad da igual ¿Qué haces? De la bestia psíquica Cuando esta carta es invocada de modo normal No me interesa No puedo invocarlo de modo normal Nah, pues voy a tener que llamarle igualmente Venga, bestia psíquica ¡Bestia psíquica! ¡Altoxishokan! Ahí estamos Qué rico Y ahora realizamos directamente Una invocación de sincronía Vamos a llamar A la pesadilla psíquica No, a la pesadilla no Al archidemonio señor de pensamientos Venga Podré haber invocado primero a la pesadilla Y así activar el efecto Y aunque Aunque no adivinara el tipo de carta Que tiene Carly en la mano Por lo menos habría conseguido Por lo menos habría conseguido Ya sabéis Adivinar una carta de la mano de Carly Pero bueno, ya no importa Vamos a atacar y ya está Toma hostia Y ahora por favor Efecto del monstruo Ah, claro Ataque original Bueno, da igual No va a ganar una mierda de poder En fin, da igual Fortuna heredada ¿Nani? Solo puedes activar esta carta Y invocar de modo especial De tu mano Hasta dos monstruos de adivinadora Durante tu próxima stand de face Ah, bueno, mira Vale, pues te va a invocar la biblia Adivinadora agua Además durante la stand de face Así que esos efectos se aplican Y adivinadora viento Vale Y puedes hacer algo más Bueno, sí Roba dos cartas No sé cómo No me acuerdo El efecto de la adivinadora Cuando es invocado de modo especial Mientras controla un monstruo de adivinadora Excepto ella Roba dos cartas Sí, muy buena La verdad Muy buena Adivinadora luz Desterrada Pero esa cuando se destierra Tiene un efecto Yep Otra agua Y como ha sido invocada Teniendo al viento Roba dos cartas Que por cierto De hecho Este videojuego Debería tener Las nuevas adivinadoras De Carly ¿No? O sea Todo el soporte De adivinadoras Porque Aunque no existiera Cuando salió El primer Legacy of the Duleast Ahora que ha salido Legacy of the Duleast Link Revolution El soporte Existe Así que Deberían haber actualizado Con eso Bueno Pues la verdad Es que estoy cagado Porque la tía No para de incrementar Su defensa Así que No sé exactamente Que voy a hacer Este duelo Va a durar La puta biblia Si estuviera jugando En la play 2 Definitivamente O sea Perdón Si estuviera jugando Al Tag Force Evolution Definitivamente Pasaría este duelo A velocidad ultra Cuando un bicho Se es riguera Destruido en batalla Se le destruye El monstruo objetivo Vale Pues tengo una idea Voy a setear a este Lo voy a utilizar Ahí como cebo Y Y si me lo mata Pues mira Activo la trampita Y me deshago De otro monstruo Ahora Venga Dan en dos Vale No puede volver La adivinadora Porque ya no se encuentra En la zona de destierro Pero eso sí Ese adivinadora Está volviéndose Cada vez más fuerte Así que Aún puedo controlarla Todavía le falta un poco Para ser más poderosa Que mi bicho de sincronía Pero ojito Ojito Mucho ojito Vale Parece que mi plan Va a funcionar Lo ha cambiado A modo de ataque Ahí estamos Torapucado Open Que rico Lo siento Carly Adiós a tu chica Bye Y encima Gano puntos de vida Igual a su ataque No ataque original No, no, no Ataque Así que Perfecto Mira Lady Vine Que mono ahí La imagen Que feliz está En fin A ver Que hace esta mierda Elige un bicho De tipo psíquico Del cementerio Ah no Elige 3 bicho psíquico Del cementerio Barajo a los 3 Y robo 2 cartas Ichin y San Sí Vale Tengo 4 Perfecto Pues puedo hacerlo Oye guay guay Voy a poder robar 2 cartas Venga Voy a matar a esta Porque me da mucho medito Y quiero matarla ya Deslite la fortuna Vale Niega el ataque Le tira del juego Al monstruo objetivo Bueno Para cuando regrese Ya habrá perdido Todos los niveles Ganados hasta ese momento Por lo que no va No va a tener Mucho más ataque Así que solo es cuestión De tiempo que la mate Está en biface La chica vuelve Al campo de batalla Deslite la fortuna Ahí estamos 1500 Los que tenía antes De hecho Oh La maga solitaria Amo a esa Honestamente Me encanta esa chica La tengo en físico Me llegó cuando compré El pack de 1000 cartas Bueno De 1200 Vale Vamos a activar ya mi trampita Sobrecarga psíquica A ver ¿Cuáles son los 3 Que me vendría mejor recuperar? Este Este Y este Este que hacía? Este Vale Venga Los 3 regresan al deck Y robo 2 cartas A ver si con suerte Consigo algún monstruo psíquico Que me eche una mano Bueno Si Si Oye si Guay 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 Vale a ver La maga psíquica me da Osea la maga solitaria Me da miedo Porque creo que tiene Un efecto destructor A ver Quintínico puedo evitar esto Así que lo invoco Vale Buenísima Ahí estamos Además este chico Ah mierda Bueno da igual Para el siguiente Ah no En realidad no Claro Para el siguiente turno No está todavía Ah que perra Tributo torrencial Bueno Pero puedo activar El efecto de mi monstruo ¿No? La invocación esa Es correcta ¿No? En realidad no lo sé Vamos a probar A ver Por favor Déjame activarlo Mierda Adios amigos Hija de puta No esperaba Que me tirara esa mierda Bueno Pues nada Bueno Sigo teniendo El saltarín psíquico Que es Que es Túnel Vale Pues venga Vamos a A ver Realmente podría hacerme Una invocación de sincronía Ahora mismo Por la puta cara ¿Sabes? O sea Invoco al saltador psíquico No Invoco al saltarín psíquico O al O al Psíquico humano Con el efecto de esta magia Con el Teleportación de emergencia Invoco al monstruo correcto De mi deck Y ya hago otra invocación De sincronía Ahora mismo Una vez oportuno Puedes retirar del juego Un monstruo de tipo psíquico De tu cementerio Para ganar 1200 life points Hombre Durante cada uno De tus en face Gana 2600 life points Por cada monstruo de tipo psíquico Que controles en este momento Bueno Si Es que El death of the divine Se basa mucho En pagar puntos de vida Así que es evidente Que debe tener efectos Que le hagan ganarlos ¿Y este? Se esta carta Ataca a un bicho En defensa Inflige a daño radiador Al final del damage Se esta carta Ataca a un monstruo En defensa Y la defensa De ese monstruo Es menor que el ataque De esta carta Usa los valores originales El otro monstruo Ya no está en el campo Gana life points Igual al excedente Pues hombre Pues hombre No No es ninguno Un efecto Que me permita Negar destrucción La verdad En fin No puede activar este efecto Ah no Que el oponente Debe tener monstruos Pues nada Vamos a poner fin A este turno ya Bueno La parte positiva Es que por lo menos Ahora Carly Invocará la maga solitaria Y tendré una oportunidad Para destruirla en batalla Antes de que me joda Con su efecto Además de que tengo Puntos de vida de sobra No pasa nada Si ahora me pega directamente Ah mira Invocación de tributo Adivinador a tierra Uf Cuidado con esa Que me da miedo 2400 puntos de ataque Debo prepararme algo bueno Antes de que Esa chica sea invocada de vuelta Nah Para que voy a activar La teleportación No me sirve Vale Venga Ahora anotándolo Vale Otra vez el impactador Me ayuda bastante Una vez por tu No puedo destinar Un psíquico No Hasta dos veces por turno Pues este chico Podría ganar 2500 puntos de ataque Suficiente para derrotar A tierra Bueno En realidad no Porque ya Para la siguiente Standby Face Será aún más poderosa No tengo algún monstruo Que me permita derrotarla Bueno Si adivinara con este efecto Si La pesadilla psíquica Podría echarme una mano Ya Supongo que necesitaría Invocar a la pesadilla psíquica A ver Es nivel 6 Vale Pues solamente necesito Cualquiera de estos Y ya está Pues 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 Supongo que al impactador Telequinético Lo invoco Me lo jode Con la magia de campo Pero bueno Regresará para el siguiente turno A ver Ya que Nada Voy a terminar ya Carlin Carlin no dio tanta pelea En el anime Que aguantado Ahí estamos Regresa Y se hace más poderosa Ah si También me hace daño Cada vez que aumenta su ataque Bueno Cada vez que aumenta el nivel Pues Nada Nada Pégame Pégame Que rico golpe Pues nada Termina A ver Vamos a ver Que hacemos ahora Visiones del futuro Me devuelve a mi bicho Si el emulador Me lo permite Por supuesto A la verga Pues no No va a permitírmelo Se jodió el duelo Gente Hija de puta Eres una tramposa Remontas un poquito Y antes de que yo pueda Devolvértela Va Te craseas Hola a todos Soy En fin Vamos a empezar Ya he tomado por culo Venga Vamos la hostia Vamos allá Bueno A ver Si me derrota Igualmente tengo que reiniciar Así que Lo mismo más o menos Aunque claro Para vosotros Solo ha sido un segundo Que dura el corte Pero A mi me ha costado Un poquito reiniciar Porque como ya sabéis El puto juego este Cada vez que lo inicio Tarda un rato En cargar y correr Y mientras lo hace El ordenador Va como el ano Y encima se me ha He tenido que cerrar También el OBS Que es el programa de grabación Porque iba como el puto culo ¿Cómo? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Es exactamente La misma Mano Que antes Exactamente La misma What the fuck ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha salido La misma mano? Esto es imposible Que sea una coincidencia La mano está manipulada ¿Cómo? A ver ¿Qué hace Carly? Terraformación Y ahora tenía que invocar Al azul ¿No? La activa Y ahora invoca al azul Hostia Mi puta vida Tú Que esto está Manipulado ¿Qué cojones? Esto está Manipulado Estamos jugando Exactamente Igual ¡Lol! ¿Qué cojones? Invoco a este Me lo destierra What the fuck Me siento como cuando me pongo A montar duelos en Yugo Pro Que me armo las cartas En el orden que quiero Y voy testeando todo el rato El duelo Hasta que me sale Lo que quiero Hostia putísima Regresa su monstruo Aumenta su poder Ahora no recuerdo Ahora creo que solo atacaba O sea Ahora solo atacaba Y luego en la main phase 2 Se te amas Activa el efecto de crevons Exactamente igual que antes ¡Lol! Ah bueno Mira Ahí hemos cambiado Eso no lo hizo En el turno anterior O sea En el duelo anterior Hostia putísima Tú Qué miedo Acaba de darme esto El teletransportador De emergencia Sí Mi monstruo vuelve Pues a ver Que Bueno Vale Ya está Hasta aquí llegó el duelo Exactamente igual que antes Ahora ya la cosa cambia Vale Pues a ver Esa chica cuando vuelva Va a tener 2700 El disparador todavía tendrá 3000 O sea que puedo vencerla Este es nivel 9 Y ahora mismo en el campo Tengo un monstruo de nivel 4 Y uno de nivel 2 O sea 6 Es decir Que si invoco un monstruo De nivel 3 Puedo Hacer la invocación de sincronía Vale A ver Algún monstruo de nivel 3 El comandante psíquico Cuando batalla Un monstruo de tipos Hay que recontroles Durante el damage El tipo de espagalite points En múltiplos de 1000 Para hacer que el monstruo Contra el que se batalla Vale A ver Algún otro monstruo de nivel 3 Protector de la mente Tiene 0 puntos de ataque Vale Pues voy a invocar Al comandante psíquico No es Mierda es cantante Corta Corta Necesito invocar Al protector de la mente Entonces Ya ya En otros turnos No puede hacer nada Bueno si Podría haber hecho De invocación doble Primero uno de nivel 6 Y otro de nivel 12 Perdón Primero el sincronía de nivel 6 Y luego utilizar ese tuner Para el sincronía de nivel 9 Pero bueno Da igual Así no Desperdicio monstruos A lo tonto Vale Ataco Memphis 2 Invocación de modo especial Aquí Disparador Hiper psíquico Lo que no sé Es si una vez que el deck Se baraja Ya Las cartas son exactas Son las mismas O no Creo que no Porque como Carly O sea Carly debe de tener exactamente La misma mano que antes Pero Como ha activado terraformación Su deck se ha barajado Así que probablemente Por eso Ha hecho otra cosa En vez de utilizar En vez de hacer lo mismo Que antes Pues por eso Ha hecho otra cosa Porque al Al ser otra Al haber barajado el deck Pues ha robado una carta Distinta al duel anterior Y ya su duel ha cambiado Así que yo ahora Seguramente Ahora que he barajado el deck Para Por haber utilizado la teleportación Pues robe otro monstruo ¿Ves? El Dr. Crane no lo robé En el duel anterior Vale, vale, vale Pues ya está Hemos empezado con exactamente La misma mano Pero Pero nada Pero nada Nada, nada Hemos empezado con la misma mano Pero Se han barajado las cartas Al haber tocado el deck Esto ¿Sabéis a qué me recuerda? Esto me recuerda Al duelo de Yu-Gi Al duelo de Yu-Gi O duel monsters De Yu-Gi Contra el faraón Durante la temporada De relleno De Darth Y De Darth Y los monstruos esos El Timayus Y no sé qué mierda más Me recuerda eso ¿Sabéis por qué? Me recuerda eso Porque en ese duelo Yu-Gi y el faraón Tenían exactamente La misma mano La misma mano Tenían Pero Luego a medida Que el duel avanzaba Y barajaron el deck y tal Ahí ya Hicieron otras cosas Diferentes ¿Sabéis? Pero vamos Que me ha recordado muchísimo A ese duelo Y bueno También me ha recordado Otro tipo de duelos Como por ejemplo Jack contra ese miembro Del Team Unicorn En el que El destino quiere Que a los dos Le salga exactamente La misma mano Que cuando se enfrentaron Hace años Que ganó Jack Porque el otro Se dejó ganar Que pues básicamente eso Y también a cuando Hija de puta Espadas de la luz reveladora Ese a ti tiene que joderme Siempre Y luego cuando Por ejemplo Yu-Gi Se enfrenta contra Jack Atlas La segunda vez En Yu-Gi O'Arcube Y ya Godlass hace exactamente El mismo combo Que en el primer duelo Para comprobar Que tanto había mejorado Yu-Gi Pues eso Me recuerda Todo eso Debería añadir Al impactador telequinético Por si Por si me intentan Destruir al sincro De alguna forma Venga Impactador telequinético Total Aún faltan Unos cuantos turnos Para que sus Para que sus Fortune Fairy Puedan derrotar A mi impactador Con un poco de suerte Antes de eso Encontraré una forma De derrotar Las espadas De la luz reveladora Bueno Ya está Si controlas Un monstruo De tipo psíquico Selecciono una carta En el campo Destruyela Se lo hace Recibe mil puntos de daño Pues ya está Ya lo he conseguido Ahora Con esta carta Puedo destruir Las espadas De la luz reveladora Vale Ahora invoco A este monstruo En ataque Por supuesto Sé perfectamente Que la magia del campo Va a desterrármelo Pero no importa Porque a partir Del próximo turno Ya podría aprovecharlo Y ahora Si me disculpáis Fase de batalla Y vamos a atacar A esta que está en ataque Y así le hago Un porrón de daño Pero Capture No deberías enfocarte A reducir sus puntos de vida Sino en En neutralizar su campo Sí Pero tú mira el campo que tiene No tiene sincros Esas Fortune Fade Están muy lejos De superar el poder De 3000 de mi monstruo Tranquilo hombre Tranquilo Todavía aguanto Tú no te preocupes Que aún aguanto Por cierto Acaba de invocar En ataque A esa chica Bueno no No la he invocado La ha devuelto O sea que puede cambiar Su posición de batalla Creo Espero que no Porque si no ya está perdida Vale bien Ha cambiado la posición Tal y como pensaba Bueno pues nada En face Vale Comandante psíquico Que regrese Mi bichito Y honestamente Tengo una idea Para el próximo turno La verdad Si pago 1000 puntos Y elijo un monstruo Bocanave del oponente Y uno de psíquico Y otro tipo psíquico Que controle yo Cambien sus posiciones De batalla Y si le doy Por ejemplo El impactador psíquico Estará en ataque Lo ataco Gano Y gano el duelo Pero claro Si lo invoco ahora Va a ser desterrado Así que esta estrategia Solo podré utilizarla En el próximo turno Nada Vamos a probar Vamos a probar Venga Lo invoco Se activa el efecto De la magia de campo Pero bueno Vale Ahora puedo ir A la fase de batalla Este no hace daño Arrollador ¿No? ¿O sí? Ah, sí Pues de puta madre Si esta es la que se completa He ganado ya Paso del tiempo Oh Qué cabrona Con eso he conseguido Sobrevivir a este turno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué máquina la tía! ¿Cómo ha aprovechado Esa magia Para incrementar El poder ofensivo Y defensivo De su chica Y reducir así El daño de batalla Recibir y aguantar ¡Qué máquina! Esa jugada me ha encantado Tengo que reconocerlo Pero de todos modos Todo va a finalizar En el próximo turno Esto se suele decir En el anime Cuando están a punto De remontarte Y vas a perder ¡Ja, ja, ja! Honestamente sí ¡Hija de puta! ¡Unas segundas espadas! Cago la hostia Nada Que yo sepa No tengo ningún psíquico Que me permita Mandar a la puta Su monstruo ¿No? O sea Perdón Su carta mágica Boca arriba ¿No? Pues nada Cambio esta defensa Joder, sí Si hay que cambiar De la posición De batalla del monstruo No soy tonto Supongo que también Debería cambiar El impactado De la posición De defensa No sé No sé Si mirar Si algún psíquico Me ayuda o no 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 voy a hacerlo Es desperdiciar Una carta mágica Y no Creo Que antes Leyera el efecto De algún psíquico Que me ayude En esta situación Es que de verdad Tío Dos copias De las espadas De la luz reveladora ¿Qué tiene eso De divertido Tronco? ¿Qué tiene de divertido Hacerme esperar tanto Para ganar? No lo comprendo La invoca En attack La invoca por volteo Y atacará a mi chico Pero a ver Si hubiera Solo son 700 puntos De daño Y si hubiera invocado A una adivinadora De nivel Creo que 3 o mayor O a 4 No sé Habría podido derrotar El impactador igualmente Y luego atacar A mi otro monstruo Habría perdido yo Dos en vez de uno Bueno pues nada No puedo hacer nada Hasta que esas espadas De mierda No se vayan No puedo hacer nada Y cada turno Que pase Esa Chica Va a tener Más puntos de ataque Así que A tomar por santo culo Y ahora ya es imposible Que mis puntos de vida Sean menores Pues nada Oye ¿Qué quieres que te diga? Supongo que puede activar El efecto del saltarín ¿No? El monstruo no regresa ¿No? Después seleccionar Un monstruo boca arriba Que controle todo el adversario Y un bicho círquico Que controles Nada pues que cambie En su posición Y ya está Cuando batalla Cuando batalla un muerto De tipo círquico Puedes pagar Light points En múltiplos de 500 Perdón En múltiplos de 100 Pero bueno Solo Tiene 300 puntos Perdón Esto no quería hacer yo Coño Enseñame otra vez El efecto de este Máximo 500 Para hacer Que el monstruo Pierda esa cantidad Vale Pues vamos a activar El efecto del saltarín Pago 1000 puntos Le doy Le pido el control De su monstruo Y yo le doy El control del mío Ya está Por lo menos De esta manera No puede Ir aprovechando El poder de su monstruo A todo por culo Vamos a setear esta Vamos a invocar En ataque a este chico Me lo destierra Con la visión futura Pero así por lo menos Puedo tenerlo En el próximo turno Y ya está Ahora he aprovechado A la adivinadora de tierra Para mi campo Durante cada una De mis stand de face Esta chica ganará 300 puntos de ataque Así que pronto Tendré un monstruo Más tan mamadísimo Como mi sincro De nivel 9 Mientras que ella No tiene nada Por no tener Ni siquiera puede derrotar A mi saltarín psíquico Creo que se llama Visionos del futuro La destierra Adiosito ¿Puedo activar un efecto ahora? Ah, vaya Adiós a mi carta boca abajo Te echaremos de menos En face Ahora notándolo Mira, la trampita de antes Adivinadora de tierra Ahora es más poderosa ¡Oh! Lo había olvidado Ese efecto ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Te ha matado tu propia adivinadora Es verdad Cada vez Cada vez que el nivel De esta chica cambia Carly viene 400 puntos de vida Así que Ahora se murió No vas a poder salirte Con la tuya El sector de seguridad Vendrá a buscarme El sector de seguridad No puede tocarnos No mientras yo sepa La verdad Sobre Godwin ¿Y de qué verdad se trata? El director Godwin Es del sector de satélite Y eso, querida Es una mínima parte De sus secretos Me pregunto ¿Qué otra cosa Estará escondiendo? Buenas noches Ratoncito Estoy enfermo Vale Os voy a decir Básicamente lo que ha pasado Porque a lo mejor Algunos lo han extrañado Que Carly de repente Estuviera sin gafas Bueno Básicamente lo que ha pasado Es que Carly La verdad es que Carly Lo hizo bien en ese duelo Invocó Tres de las fortune fairies Esas La magia que hace Que cada una gane Mil puntos de ataque Por cada una que tenga O sea que En un momentito Se invocó tres monstruos Con tres mil puntos de ataque Vamos Suculento Pero Nada Básicamente Divine remontó En un solo turno Y le hizo un OTK Y cada vez que la atacaba Ya que Divine es un psíquico Y los psíquicos Pues como que Hacen daño de verdad Pues la primera hostia Estampó a Carly Contra el cristal De la sala En el que se encontraban Y creo que en ese momento Fue cuando se le cayeron Las gafas O se le partieron La segunda hostia La segunda hostia Destrozó aún más El cristal En el que Carly Estaba apoyada Básicamente Y la tercera hostia Destrozó el cristal En el que Carly Estaba apoyada Así que Carly Cayó desde lo alto Del edificio Se estampó brutalmente Contra el suelo Abajo del todo Y nada Y se mató Se murió Ya tal Se mató Coño Escuchame Yu-Gi-Oh Tiene muchos momentos Que no son realistas Pero ese momento Si lo fue Si te caes Desde un Desde un puto 50 a un piso Pues te matas Pero claro Luego la chica Se volvió a dar signo Regresó mamadísima Y se vengó de él Y se vengó Como ironía De la misma forma O sea Divine la tiró a ella Desde lo alto Del edificio Del edificio A tomar por culo Pues ella lo tiró A él A tomar por culo Por todo el edificio Desde el interior Desde el interior Le tiró por todas Las plantas del edificio Como el duelo De Yu-Gi-Oh Yika iba contra Lumis y Umbra Que cuando perdían El tragaludes En el que estaban Se destruía Y ellos caían Por el edificio Por todas las plantas Que 4Kids decía Que eso condució Al reino de las sombras Pero no En realidad se habrían Espachurrado Exactamente igual que Carly Pues eso Básicamente La marca del mono Ahora tenemos que luchar Ua contra uno De los darksignos Creo Mira La verdad es que Me sorprende muchísimo Que 4Kids No censurara eso Me sorprende en el alma Con lo fácil Decir que habría sido Decir que Fuera del edificio Estaba el reino De las sombras Y ahora Tan pronto como Carly Cayera Pam Pantalla en negro Ponían unos cuantos Diálogos De Carly Ahí Luego Unas lucecitas Para simular el momento En el que se convierte En darksigno Y ya está Pero no 4Kids Me extraña muchísimo Joder Ya te digo que me extraña Pero bueno Punto para ellos Cuando Carly Se precipitó del edificio O sea Es que de hecho Es educativo Para los niños Si un niño Te pregunta Papá ¿Por qué no puedo Tirarme de un edificio? Le enseñas a Carly Muriéndose Y el niño No se tirará ¿No? Yo lo veo bien No sé A lo mejor estoy enfermo Pero coño Una manera de enseñar A los niños Que no puedes caerte Del edificio En fin Cuando Carly Se precipitó Del edificio Del movimiento Arcadia Fue absorbida Por la niebla Púrpura Y desapareció Amigo Ya Vale Olvidad lo que he dicho Sobre Punto para 4Kids Poco después La tierra comenzó a temblar Carly volvió a aparecer Como una darksigno Fuera de mi edificio Pero estoy aquí Para pedirte una revancha Divine A ver Primero quieres matarla Porque sabe demasiado Hasta le confesaste Un poco de los secretos De Godwin Porque Pensabas que ya habías ganado Y ahora dices que se vaya ¿En qué quedamos tío? Debo de estar teniendo visiones ¿Eres tú Carly? Pero si he visto Como te caías Los darksignos Están reclutando Activamente duelistas Para unirse a la causa Y han elegido A esta humilde servidora Lo cual es una mala noticia Para ti Primero la venganza personal Luego ya la misión De destruir el mundo Divine Y Carly Comenzaron Es que Yami no Game Como tal No se llama Yami no Game Ya el concepto de Yami no Game Desapareció después de Yu-Gi-Oh! Jets Bueno Divine y Carly Tuvieron un duelo Y una serie de terremotos Siguieron afectando La torre del movimiento Arcadia Divine fue derrotado Por la darksigno Carly Y aparentemente Se precipitó al vacío Desde lo más alto De la sede de la Arcadia Bueno Ahí han acertado Con él Aparentemente Porque el tío De alguna forma Sobrevivió A esa caída Semejante No se como Se las apañó Pero se salvó Si se salvó Porque luego La aparece otra vez Durante la batalla Asila Piscu Inmortal terrestre Fue invocado Y comenzó a destruir Todo el edificio Me parece muy mal Por cierto Que dejen el duelo De como Divine Asesina a Carly Pero luego No nos dejen Jugar la revancha Muy mal Muy mal Bueno En realidad me alegro Ya me tiras tú Como gano Con el Fortune Lady Y de Carly No por favor No Afortunadamente Rua Ruka No me acuerdo De los nombres De estos dos Aprovecharon esta oportunidad Para escapar De la sede de Arcadia Ruka No Ruka ¿Cómo me habéis encontrado? Esta es la octava puerta En la que mi amigo Mamadísimo Ha llamado Tengo que romper Este cristal Para llegar a Rua Rua ¿Estás bien? ¿Dónde está Ruka? ¿Está bien? Estoy justo En frente de ti Rua Estoy tan contenta De que estés a salvo Bueno Parece que hacerse pasar Por Ruka En el torneo Le ha afectado un poco La mente Ahora se cree una chica No es que esté Indefensa sin ti ¿Ah no? ¿Y cómo estás? ¿Defensa? Entonces ¿Qué estoy haciendo En esta habitación? Por cierto Han omitido todo Todo el arco Bueno Todo el arco Todos los episodios En los que Rua Ruka va Al mundo de dolor de monstruos ¿No? Eso ya ha transcurrido ¿No? Sí, creo que sí En el que se conoce La versión joven Del mago oscuro Que es el Mago No me acuerdo El mago Hiper Viper o algo así Luego el sabio oscuro Que es el mago Habiendo vivido Un montón de años En fin No lo sé Pero no hablemos de eso ahora Quiero decir Vámonos de aquí Aquí logró escapar Del edificio Que se estaba derrumbando Con el resto De los amigos De Yuse Y el inmortal Terrestrial Desaparición Junto con el dark signo En otro lugar De no dominó Greyhair ¿Cómo se llamaba? Ah, bomber Bomber recién detenido Bomber recién detenido Fue rescatado Sorprendente Espera, Greyhair No, Greyhair Era el otro No el Ah, no Vale, vale Acerté ¿Eh? ¿Quién eres tú? El nombre es The Buck Sé lo que Godwin Te hizo Bomber Creo que se llamaba Bomber No sé Perdón si me equivoco Lo que hizo Con tu pueblo Sé que estás enfadado Y sé que todavía Quieres venganza Yo puedo ayudarte A conseguir venganza Ven conmigo Y el otro Por supuesto Se va rapidísimo Ese de que vuestras madres Os decían Que no fuerais desconocidos Parece que cuando Os prometen venganza Sobre una persona Que odiáis Eso se olvida Mientras tanto Fudo, Yusei Y el resto de los signos Se reunieron con Godwin Para hablar sobre Los últimos acontecimientos Que por cierto Me han enseñado En un comentario Me han dicho Que parte de la historia De Yu-Gi-Oh 5DS Era diferente A como ha acabado Siendo originalmente Al parecer Crow iba a ser un enemigo Y de hecho El último de los dark signos Hirua iba a ser un signo Antes que Crow Y luego Luego Ya no me acuerdo De más Lo siento Luego revisaré El comentario Dejadme Dejadme que os de una lección A permanecer derrotadas Quieren venganza Quieren venganza Y ahora tienen la ayuda De los dark signos Creo que algunos de vosotros Ya habéis experimentado De primera mano Los peligrosos monstruos De los dark signos Te has de referir A los inmortales terrestres ¿A qué si no, Yusei? ¿A quién? ¿A qué si no? Sí Su fuerza es sorprendente Ya que contienen El poder del ejército De las sombras Lo entendemos Son muy malos Vamos a eliminarlos Nuestra tarea Va mucho más allá De vencer a un enemigo Es una operación De rescate Para todas aquellas Personas pobres Que han sido corrompidas Por los poderes De la oscuridad Después de hablar Con Godwin El equipo de los signos Se dirigió a Satelite Con el fin de detener A los dark signos El equipo de signos Se dividió Salieron a luchar Contra diferentes dark signos Cada uno Con sus propias motivaciones El dark signo De Bach Le había quitado El dragón Adantigua A Aruka What the fuck ¿Cuándo? Tratando de encontrar Y rescatar A su dragón Adantigua Aruka De los espíritus Mientras Rua Buscaba a Aruka Se encontró con De Bach Y se vio forzado A luchar contra un dark signo ¿Quién eres tú? Tú no eres un portador ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para luchar contigo Si crees que eres Lo suficientemente fuerte Para ganarme ¿Qué clase de broma es esta? ¿Dónde está la niña? ¿Por qué no está aquí? Le dije que viniera Bueno, está ocupada Vas a tener que luchar En un dolor contra mí, señor Puede que no sea un signo Pero eso no significa Que no sepa Cómo usar un deck Aplaudo tu entusiasmo Pero me temo que simplemente No tienes el poder Para batirte en duelo Chaval Si quieres que te destruya Entonces que así sea Hombre Que la batalla Entre signos Y dark signos O sea Que la batalla Sea entre signos Y dark signos No quiere decir Que alguien Que no sea un signo Un dark signo No pueda vencer a un signo Y no quiere decir Que alguien Que no sea un signo No pueda vencer a un dark signo ¿Entendéis, no? Pon a Pon a Moto Yugi A luchar contra The Bug A ver si de verdad De back gana Solo porque Yugi No es un signo Puta madre ¿Y ahora cómo uso Un deck morfotrónico? No tengo ni idea ¿Cómo uso un deck morfotrónico? Dios mío ¿Qué hago? ¿Cómo debería empezar? En ataque Este bicho puede atacar dos veces En defensa Una vez por turno Cuando un monfotrónico Quiere haberse seleccionado Como un ataque Lo niego Pero si lo invoco En def... Pero si lo... O sea, si lo pongo en defensa Estaría seteando Lo mamahuevo En ataque Si tu oponente controla Un monstruo boca arriba Esta carta Solo puede seleccionar Como objetivo de una... Ah, esta carta Solo puede seleccionar Como objetivo de un ataque Al monstruo de todo el serio Con ataque a... Con ataque más alto Pero si esto es un efecto En contra En posición de defensa Talvez eres no puede seleccionar Otro monstruo Como objetivo de un ataque Bueno, este es el combo Que utilizó Rua En su duelo contra Yuse Creo que básicamente Invocó a dos de estos en defensa Y así Yuse no podía atacar Pero luego el que activó Una carta de instrumento de trama Que se trata de una carta Que no va a volver a utilizar En su puta vida Pero que le sirvió convenientemente Para ese duelo Para nada Fuerza del guión Por supuesto Y ya está Y cambió la posición de batalla Del monstruo de Rua En ataque una vez por turno Le hace un dado de 6 caras Monstruo de tantas cartas De la parte super-atender Como el número Invoque de modo especial Un morfotrónico De nivel 4 menor Que esté entre esas cartas Ignorando sus condiciones De invocación En defensa una vez por turno Poder lanzar un dado de 6 caras Mira tantas cartas De la parte super-atender Como el número que sacaste Y devuélvelas En el mismo orden En ataque puede Bueno, si Es el mismo de antes Retira del juego Todos los morfotrónicos En tu cementerio Un monstruo objetivo Boca-ariba de tipo magria Que controles Gana 200 ataques Por cada carta retirada Hasta la end phase Joder, vaya mierda Para tener que desterrar Tantos morfotrónicos Necesito invocar Al dragón taladro Como sea, honestamente Si no puedo invocar Al dragón taladro Estoy perdidísimo Vamos a jugárnosla Con el efecto del cell phone Anda Es un suicidio Pero bueno A lo mejor tengo suerte Y saco algo bueno Venga, un número elevado Por favor No lo he visto Vale, 1 2 De momento voy mal 3 Este no es un morfotrónico 4 Bueno, mira He sacado más de un 4 No está mal Bueno, un 4 o más He sacado 5 o más LOL En serio He sacado un 6 Joder Soy un pro Vale, a ver ¿Cuál utilizo? A ver En ataque una vez por tú No puedes invocar de modo especial Desde tu mano Un monstruo morfotrónico De nivel 4 ¿Tengo alguno de nivel 4 a la mano? Sí Destúyelo durante la edfase Ganan 800 Una vez por tú No puedes invocar de modo especial Desde tu mano Un monstruo morfotrónico De nivel 4 Bueno, sí, es el mismo A ver Déjame mirar el campo Tengo un monstruo de nivel 1 Ese sería... ¿Qué nivel es? 3 4 Más 4 8 Creo que me paso, ¿no? Power Tool Dragon ¿Qué nivel era? Puta madre No puedo verlo ahora ¿De qué nivel era Power Tool Dragon, gente? ¿7 u 8? ¡7 u 8, Dios mío! ¡7 u 8! ¡Aaah! Déjame mirar el de que este Hijo de puta Power Tool Dragon Yo creo que era nivel 7 En realidad Túner Este es túner Pero aquí no tengo ningún túner En posición de defensa Mientras esta que está en posición de defensa Boca arriba Es de nivel 4 Ya, pero igualmente No tengo forma de invocar a otro ¿Qué nivel era Power Tool Dragon? Ya, voy a cortar el vídeo Lo miro Nivel 7 Puta madre Eso significa que no puedo Bueno, a ver Los mortos morfotónicos Que controles A ver Si invoco a este Tendría este De nivel 4 Y este de nivel 1 Y serían los dos De nivel 5 Luego invoco a este Y llega a 8 Pero igualmente Necesito un cantante Luego Vale, sí El caso es que necesito Aguantar un turno De nivel 4 Joder Si pudiera ser nivel 4 menor Me cago en la puta Esperar a que lo pienso Madre mía Mira que soy gilipollas Invoco a este Mira que soy Sí, sí, sí Soy gilipollas, sí Soy gilipollas Si soy gilipollas Soy gilipollas Acabo de perder Mi única posibilidad Que tenía para Para Empezar bien este turno Sí Soy gilipollas Lo invocaba en ataque Activo el efecto Invoco un nivel 4 Nivel 3 Más 4 7 Pago el Tool Dragon Me cago en mi puta vida En mi puta vida Bueno, con un poco de suerte El payaso este No se dará cuenta de mi plan Y atacará Al nivel 1 de 100 puntos de ataque Ah, la verga El Gorilla Berserker Con dos cojones ¡Hijo de la gran puta! ¿Por qué? Pero si tenías a este En ataque tan débil ¡Qué hijo de la gran puta! Joder, qué asco me dio a mí mismo Un monstruo morfotrónico De cemeterio Iñadiré tomando Desde todo Un morfotrónico Del mismo nivel Vamos a activar El efecto de esta otra vez Ni pote de El resultado del dado Pero bueno A ver qué cartas van saliendo Por favor Que salga un morfotrónico De nivel Yo que sé Cuatro, supongo No Tres Bueno, en realidad creo que tres Vale Puedo inventar el error de antes Invoco a este pavo ¡Ahora sí! ¡En ataque! Vale A ver Ahora Activo el efecto De este tío ¡Ay! La puta magia Ahora Efecto de este tío Y me invoco Desde la mano A cualquiera ¡Este mismo! A ver En ataque Puede atacar dos veces En defensa ¡Ni una ni otra! Y ahora Puedo llamar Apago el tool dragon El dragón taladro Y esto podría haberlo hecho En el turno Anterior Si no hubiera sido tan estúpido De ponerlo en defensa Sin darme cuenta Venga Dragón taladro invocado Ahora puedo Ahora puedo disfrutar De todos los efectos Del dragón taladro Básicamente cada turno Voy a tener una magia De equipo Y si fuera a ser destruido Simplemente destruyo Una en su lugar Vale A ver El megamorfo Yo tengo menos puntos de vida Además solo tengo Una copia de megamorfo Pero tengo Otro plan Honestamente Un robo oportunista Que rico Vale A ver Y esta Joder Concha madre No lo veo Bueno Pues mira Robo oportunista Esta Y esta A ver cual sale A ver si con suerte Aparece robo oportunista Y así me quedo Con el monstruo Mamadísimo De 2000 puntos de ataque Robo oportunista Robo oportunista Robo oportunista Tu puta madre Bueno A ver Era complicado que saliera Honestamente Así que Bueno Pero da igual A una sexta carta Es buena ¿No? Si Solo puedo equipar La dragón talad O un bicho morfotrónico De máquina De nivel 4 Más que controle Mientras esté equipado Durante tu turno Gana mil ataque Y si ataca Ninguno de los efectos Del monstruo Pueden activarse O apliquen Durante el turno De los beseros El oponente No puede seleccionar Otro monstruo Que no es el equipado Como objetivo De un ataque Un monstruo De todo besero Que va a tener Con un monstruo Equipado Es destruir O opcional Del damage Este tipo O sea Se le equipó Ahora Ahora la carta Que me dio tanto Por culo En el duro anterior Ahora va a echarme Una manita Bien fortota A ver Que morfotrónicos Tengo a la mano Vale Vale Puede atacar Dos veces Vale Pues vamos a invocar A este Para atacar Dos veces Así voy a hacer Todavía más daño Lástima No haber sacado Robo oportunista Tío Lástima Mucha lástima Venga Atacamos Ahí estamos Catástrofe Ah Trozo de semen Bueno da igual Aún así Mi monstruo Sigue teniendo Más poder Que el tuyo Primera hostia Segunda hostia Tercera hostia Pero capture No ataques Con un monstruo De nivel 100 De ataque 100 Dios mío ¿Por qué no? Tengo 8000 puntos de vida Ni que el oponente Fuera invocar Un monstruo De 8100 puntos De ataque Y además Tener ese en ataque Incita al oponente A que invoque Un monstruo en ataque Para que lo ataque Válgame la redundancia Máxima Y así yo tengo Monstruos en ataque Para atacarlo Y ganar por el ataque Ah Hijo de puta Tan fácil es destruir Al dragón taladro Para ti Trozo de mierda A ver Con lo que me costó A mí derrotarlo En mi duelo Y él se lo ha cargado En un segundo ¿Sabes? Con magia de equipo Y todo Hijo de puta En fin Pues nada Vamos a utilizar El efecto De este chico Venga Monsta Coca Hats Dog Nada No me sirve Bueno Al menos es otro monstruo Nada No me sirve Bueno Pues este Hombre Es nivel 4 Y tengo un nivel 3 En mano cantante Así que puedo invocar A otro dragón taladro Ay amiguito Lo siento mucho Pero estos decks Están muy mal construidos ¿Por qué? Porque si se supone Que es un deck histórico Solo tendría que haber Un dragón taladro Pero Ay Que tengo dos Vaya por Dios Vaya por Dios Ahí estamos Dragón taladro Otra vez Con dos cojones Como dos melones Venga Dragón taladro Y ahora activamos El efecto Y si no te importa Voy a ver Que puedo hacer Robo oportunista Una copia de esta Yo juraría Que en el duelo Cuando me enfrenté A Erwa Me daban tres copias Venga Ahí está Así a las malas Consigo un monstruo De 2000 puntos de ataque A ver Vamos a ver Cual sale Robo oportunista Robo oportunista Robo oportunista Robo oportunista Toma Corazón de las cartas Papus Corazón de las cartas Robo oportunista Dame el control De tu monstruo Papu Dame el control De tu monstruo Ahora vas a recibir Una hostia de 1500 Otra de 2300 Llegando a 2800 Y luego uno de 100 Este da 200 A ver Tengo que destilar A todos los morfotrónicos ¿No? Sí A ver ¿Cuántos morfotrónicos Tengo? A ver 200 400 600 800 1000 1200 1200 Más 100 1300 1300 2800 3100 Le quedaré en 100 puntos de vida No sé yo Si es buena idea Nah Mejor no Vamos a esperar Al siguiente turno Y ya está Además Total Aunque lo haga en el siguiente turno Va a ganar 100.000 puntos de vida Por robo oportunista Mejor la seteo Y así luego Si el oponente ataca A mi bicho Por lo que sea Pues mira La activo ya toma por culo Ahora ya está Toma hostia Un monstruo bocareve Tipo máquina Sí También podría haber elegido Al Dragon taladro Pero bueno El orden del Monstruo O sea La elección del monstruo No habría afectado el ataque Venga Termino A ver Si ahora Tiene los huevos de atacar A ver si ahora Tiene los huevos de atacar Terraformación Con una magia de campo Puede llamar un inmortal terrestre Sin miedo que se ha destruido Pero vamos Que ahora mismo No tiene nada para llamarlo Mira Drenry Fantasma High Drive Nah Aunque lo active ahora No va a tener Suficiente A ver 100 Vamos a sumar 200 por cada uno 100 300 500 700 900 1200 1300 Ese tiene 1500 Nah Mátate Lo siento amigo Pero me has ayudado mucho Muchas gracias De no haber sido por ti No habría podido ganar el duelo Bueno Vamos allá Terminemos el duelo ya Caja de basura Vale Esto va a ser muy divertido Mira El combo Tan guapo que tengo Este puede atacar dos veces ¿Verdad? Pues mira Este que puede atacar dos veces Atención Este que puede atacar dos veces Puede atacar dos veces Con un poder de ataque total de 2400 Boom Sacaraca Ala Primera hostia Y segunda hostia De back Tengo que reconocer que te han dado un deck de puta mierda Así que lo siento mucho La culpa es de este juego Aunque también te digo que si te hubieran dado un deck bueno No habría podido ganar yo mi puta vida con este deck Así que Ruka regresó del mundo de los espíritus Y recuperó su dragón Adantiguo Vale Ahora es cuando pasa lo que he dicho yo antes Creo Lo de la visita al mundo de los espíritus Con la combinación de Rua y el poder de Ruka Fueron capaces de derrotar a Debat Si al final Ruka ayudó a Rua Pero realmente no recuerdo como lo ayudó Yo creo que solo le ayudó en espíritu y ya está Estando presente dándole ánimos y ya está Porque si no no recuerdo que más hizo Este es un momento final feliz Excepto que esto no es el final Rua Realmente has estado genial Lloron Bueno la verdad es que con tantos cortes Me parece que el episodio se me ha pasado ya de una hora Así que vamos a dejarlo hasta aquí Mira ahora es cuando Crow se enfrenta a Boomer Creo que es Boomer Boomer Y se convierte en un signo No espera se convierte en un signo luego Bueno no sé En fin da igual Que esto es una batalla de signos contra Dark Signos Pero al final Gente que no es signo Derrota fácilmente a los Dark Signos Pero luego al final se vuelven signos En fin Vamos a dejarlo ya hasta aquí Que esto es una locura ¿Cuántos duelos al final he tenido hoy? ¿Dos nada más? Pues mira dos nada más Que quiere que te diga Bueno venga vamos a tener uno más Creo que esto se me ha hecho bien tarde Pero es que solo he tenido dos duelos Después de Back fue derrotado en el duelo de Sombra Boomer apareció como nuevo Dark Signo Boomer Se disponía a luchar contra Yuse Pero en su lugar se encontró con uno de los viejos amigos de Yuse Fuera de mi camino Lo siento amigo Pero no vas a ir a ninguna parte Busco a Yuse Bueno te has topado con Crow Y no vas a ningún lado hasta que tú y yo luchemos en un duelo Me estás desafiando Baja de las nubes No eres un signo Rua tampoco y gano La única cosa importante es que eres un Dark Signo Y eso significa que vas a pagar por lo que has hecho Se no ha hecho nada coño Se acaba de ser vuelto Dark Signo Tu monstruo gigante y tu extraño niebla oscura Ha secuestrado a todos los de satélite Incluyendo los huérfanos que yo estaba cuidando Eran niños inocentes Ellos no te habían hecho nada Pero supongo Pero supongo Que así es como actuáis Bueno ya no amigo Te voy a parar Ya que estás tan decidido que te destruyan Te lo voy a complacer Pues nada Después de este Después de esta frase tan heroica de Crow Vamos a luchar Bueno por lo menos ahora me dan un Dark Blackwing Digo yo que será Que será más sencillo ¿no? Ganar con un Blackwing que con un Morfotrónico Venga vamos allá No se me ha quedado escala pierdo Bueno este es mi deck Me empiezo yo primero ¿no? A ver Vamos a ver Cómo jugamos A ver ¿Qué hace este Blackwing? Si esta carta es añadida a tu mano desde tu deck por efecto de una carta Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Ah de puta madre No puede ser usado como material de sincronía Excepto para la invocación por sincronía de un monstruo a la negra Minas guardianas Solo puedes activar esta carta cuando desactiva una carta Con un efecto que seleccionaría como objetivo de destruir a un monstruo que controlas Niega el efecto de destruir la carta Después a 500 puntos de daño También tengo Tifón Si controlas otro monstruo a la negra que no sea la negra Vora la lanza Puedes invocar esta carta de modo especial ¿Vale? Esta carta puede atacar a tu oponente directamente Si te la deficiar daño de batalla con ataque directo Selecciona un monstruo en ataque del oponente y cambia la defensa ¿Vale? ¿Qué monstruos tengo en el deck extra? Vale Tengo a modo de armaduras a la negra No puedes ser destruido en batalla y tú no recibes daño de batalla Al final del damage Stiff se ataca tanto con un bicho Ponle un contador de cuña al monstruo Puedes retirar todos los contadores de cuña de los monstruos de los oponentes Al final de este turno El ataque y la defensa de los monstruos que tenían contadores de cuña Se vuelve cero Este tío es nivel 7 Vale Y luego también tengo a este Cuando esta carta es invocada por sincronía Puedes seleccionar hasta dos monstruos boquería en el campo Con una defensa menor que el ataque de esta carta Destruyelos No puedo realizar la battlefield el turno en el que lo hago Cada turno de tu adversario El primer monstruo de la negra que controles Que fuera a ser de estudio en batalla No es destruido Vale Pues ya tengo el plan A ver Déjame recordar Vale Tengo que controlar a otro Y este ¿Cuál era el efecto? Se ha añadido Vale No puede ser usado como material de sincronía Excepto para la invocación de una ala negra Vale Pues primero invoco a este de modo normal Ahora que tengo una ala negra Puedo invocar a este de modo especial Y ya tengo los materiales suficientes para invocar al otro Así que venga Venga Invocación de sincronía Amo de armaduras a la negra Qué rico Ala Ahí estamos Y además tengo tifón Para destruir alguna magia o trampa problemática Y las minas guardianas Por si el oponente fuera a mandarme a la puta A mi monstruo con algún efecto Vete a saber qué Así que yo creo que estoy bien Venga Ore guacore de tanendo Vamos a ver qué hace Bomber A ver Ah Bueno Oh vale Setea algo más No te preocupes por mí Socomahogastos Cyclone A la verga A la verga A la puta Y a las de mil putas A ver Otra vez este chico Qué pesadito Mil cien Bueno mil cien es algo de poder Vamos a invocarlo en ataque ¿Por qué no? Así hacemos algo de daño Venga No sé qué clase de monstruos tiene Bomber No sé si le habrán cambiado el de o algo Así que vamos con el amo de armaduras Mira mil doscientos Pues nada Si hubiera atacado con este No habría podido hacer daño de batalla En este turno Ah Qué puto Seguramente no voy a poder hacer daño de batalla Ah Qué cabrón Bueno Al menos le obligué a desperdiciar su llamada de los condenados ¿Algo es algo? Ala Termino Eso sí Tiene un monstruo cantante de nivel 3 Cuidadito Mausolo del emperador Joder Ya empezamos Se viene Dos mil puntos A ver qué invoca A la verga Invocó un Uno de esos Rapidísimo Adiós amigo Ah Uff Me lo mato Me lo mato Vale Este monstruo es poderoso Cuando esta carta destruye un monstruo de todo El ser en batalla y lo manda al cementerio Puedes invocar de modo especial desde tu deck Una ala negra con mil quinientos ataques menos Pero los efectos son negados Bueno Cuál eran los efectos de este chico Vale Al final de mi chiste Se trata de atacar un monstruo Puedes poner un contador de cuña Puedes retirar todos los contadores de cuña De los monstruos de todo el ser Hasta el final de este turno El ataque y la defensa de los monstruos que tienen contadores Se vuelve cero Sí Pero eso no me sirve Durante la propia battle phase ¿No? Bueno La negra es Shura La llama azul Atacamos Vale Vamos allá Destruimos a este Al destruirlo puedo activar el efecto de mi monstruo Realmente me importa poco el monstruo que llame Ya que No tienen efectos A lo mejor alguno en el cementerio Joder No puedo leer los efectos No puedo leer Este creo que no hace nada Esto no lo veo Si esta carta en el campo Estoy demandada al cementerio Reduce a cero El próximo dueño de batalla Que recibas a este turno No me ayuda mucho No lo leo ¿Qué pone? Pues Nada No sé gente No sé a cuál debería invocar Voy a llamar a este A ver si Hace algo bueno o no En defensa No lo sé Vamos a llamarlo en defensa Supongo A ver ¿Cuáles son los efectos de este? A ver si he acertado o he fallado A ver Si esta carta está en tu cementerio Puedes sacrificar un monstruo Invoca esta carta de modo especial desde el cementerio Bueno Bueno No está mal Oye No está Del todo mal Vale Y ahora No puedo atacar con este Por alguna razón Ah claro El inmortal no puede ser seleccionado Para ataque Que bien Oye Entonces como lo mato Nada Termino Termino No puedo hacer más Pues que bien No tengo ni idea de cómo voy a derrotar A su monstruo Siendo honesto Como no saque algo que me permita destruir la magia de campo al menos Tengo una idea Hombre Pero no sé yo A ver Efectos de este chico Todesero Todesero no puede seleccionar esta carta para ataque Todesero no puede atacar a Todesero directamente Una vez por turno puedes infligar Todesero igual a la mitad De la defensa de esta carta en el campo Durante el turno en el que activas este efecto no puede atacar Mientras esté en posición de defensa Todesero no puede realizar su battle face Es un monstruo poderoso La verdad Vale Pues vamos allá Ahí estamos Efecto del remolino oscuro A ver si hay algún blackwing que me ayude Solo puedo este WTF Que mierda no Ah claro Con un ataque menor Vaya Pues no me ayuda mucho no Bueno pues nada Battle face Ataque directo Ahí estamos Vale Ahora lo cambio de defensa Pero estoy ya en la battle face No puede quitarmela Así que No puedo atacar a ese No No pero a este si Adiós tomate místico Lo malo es que se activa el efecto Que mierda Pues no se como voy a ganar la verdad No se como voy a derrotar A sus monstruos No tengo ni idea No se me ocurre nada No No se que hacer Esa mierda si quisiera Podría ganarme en dos ataques directos Ahora El otro puede matarme también a esta Me hace un daño descomunal Me mata este también Bueno mira Un poco un toque No me sirve de nada Pero bueno No se No se que puedo hacer Seleccionar hasta dos monstruos Porque elevan el campo Con una defensa menor Que el ataque de esta carta Defensa menor 2800 2400 Si pudiera invocar a este chico Pero es nivel 8 Y sus requisitos son Un cantante a la negra Más dos o más monstruos Que no sean cantantes Nada Imposible A ver Si sacrificara a este Si sacrificara a este Podría invocar al otro del cementerio Entonces Sacrifico a un monstruo Invocar al otro del cementerio Solo puedes usar el defecto Una vez por duelo Esta carta invocada De esta forma Es usada como monstruo Material de sincronía Todos los demás monstruos Material de sincronía Deben ser monstruos A la negra Vale Invoco a este 3 Tengo a este 4 Pero necesitaría uno De nivel 5 al menos O más monstruos Tiene 1100 Y este 100 No puedo Si pudiera añadirlo a la mano Con un ataque menor Nada tío No puedo Y en el siguiente turno Ya podría atacarme directamente Lo único que puedo hacer Es jugármela A ver si hay algo Que pueda servirme Pero no No puedo hacer nada No puedo ganar No puedo hacer nada Solo tiene que atacar directamente Y gana No se me ocurre nada Además Esta bicha Ni siquiera es a la negra No podría No podría utilizar al otro Lo único que puedo hacer Es invocar a este De modo normal Y arriesgarme A ver si hay alguna A la negra Que pueda añadir Que me sirva Esta carta puede atacar Al oponente directamente Esta carta infija Doña de batalla En defensa Lo único que puedo hacer Es ver si este tiene algún efecto Que me ayude Entre los largos que tiene Pero creo que voy a tener Que repetir el duelo Esta carta bocarema No puede ser usada como sincronía Esta carta está en el cementerio Puedes seleccionar un monstruo a la negra Que no es acantante En tu cementerio Destira esta carta Así como es objetivo Y se la desinvoca De modo especial Desde tu degust Un monstruo de sincronía A la negra Cuyo nivel Es igual a la suma de niveles No me sirve para nada Pues ya está Honestamente No puedo hacer más Battle phase Ataco con este A este Y ya está Ahora ya en el siguiente turno Me atacará directamente Con ese monstruo Y perdí No puedo hacer más 3, 4 El otro es 3 7 Me faltaría uno Nah No puedo hacer nada Tengo que pensar Cómo invocar Al Al de nivel 8 Necesito un ala negra Y dos Monstruos A ver si lo logro A ver Tengo que invocar a ese Si no Cualquier ala negra Me mata Si no Es inmortal terrestre Me mata A lo mejor habría Algo que hubiera podido hacer No sé No se me ocurrió nada En fin Ahora me dan esta mano Terraformación Empezamos fuerte De momento yo tengo Todo lo necesario Para llamar al otro Aunque me gustaría Tener otro Un Blackwing De nivel 1 Pero bueno Voy a reservarme El tifón Para la magia de campo Porque si no Nivel 2 No me llegan los niveles No puede ser invocado De modo especial Si es invocado De modo normal Selecciono un ala negra De nivel 4 menos Del cementerio Y un poco en defensa Este tiene que ser añadido A la mano Y este Si destruye en batalla Invoco otro Bueno Bueno pues nada Sus efectos son negados ¿No? Ah no Invoco a este En ataque Utilizo esta magia Para descartar a este Y destruyo al otro Invoco a este Y recupero al otro No No Vamos a esperar un poco Y ya está No voy a precipitarme tanto Venga invoco al ala negra Y battle face Venga taco Hijo de puta Armadura sakuretsu Con nada Cuando un monstruo de tu adversario Declaro un ataque directo Cuando tienes 5 más monstruos A la negra en el cementerio Ah de puta madre Ya tengo uno Me faltan 4 Joder Ahora me salen tantos efectos Destructivos ¿Sabes? Y antes en el duelo anterior No ha podido salirme nada No Ande que os follen Juego de mierda Ahora tengo de todo Para matar al puto Inmortal terrestre Que me lo invoque Cuando le dé la gana Me lo follo en un segundo Mira reactor de hechizos Neo El hijo de puta Sigue utilizándolo Ataque directo Y ataque directo Pues nada ¿Qué quieres que te diga? En face Me toca Minas guardianas Vaya puta mierda No tengo forma De hacer sincron Ni tengo forma De hacer nada Aunque reviva ese 4 más 2 6 Y los que tengo Son nivel 7 y 8 Cago en la puta Que asco de juego Y el otro Solo tiene mil Bueno No El tomate lo mata Y no puedo vencer Al tomate Nada Tendría que activar Esta carta Para destruir Al Para destruir Al tomate Místico Así Quizás tendría Una oportunidad En fin Ya que Minas guardianas Fuera Mato al tomate Recibo daño Por el reactor Neo Vale Invoco a este Revivo al otro Y tiene 1200 De puntos de defensa Sigue Si no invoca nada Con 2300 puntos De defensa O más Aguanto con este Y en el siguiente turno Puedo utilizarlo Ahora paso No, espera No paso No paso Puedo derrotar al Neo Con el ataque de este Uf Menos mal que me he acordado Si no iba a pasar ya Vale, venga Ahora si Termino Pues nada A ver si tengo un poco de suerte Porque si no 1400 Por favor Invoca Ataca al que está en ataque Habría sido muy mala idea Si no Hijo de puta Ha elegido bien Puta Ia Cuando que eres inteligente Y cuando no Bueno Las malas Puedo invocar a este Si encontras un monstruo A la negra Puedes invocar esta carta De modo normal Sin sacrificar Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes seleccionar Un monstruo Que encontré El otro desario Cambia Por la posición De batalla Pues nada Vamos a hacerlo Ya que Además Este es nivel 6 Que guay Mierda puta No, 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 no Para, para, para Si, sin ningún sacrificio Vale, bien Vale, ahora a ver Dejadme ver con que hago más daño Bueno, a ver Ahora mismo tiene 2.200 Si le ataco 800 Más el 1.300 800 más el 1.300 2.100 Vale Pero si le ataco con este En stand in defense Con el otro ataco directamente 2.200 Pero Si hago otra cosa Lo cambio de defensa Da igual, la verdad Ah ¿Por qué no puedo? Ah, claro Necesito 2 Bueno, pues ya queda igual Ataquemos Necesitaba 2 monstruos Puta madre En fin, ataco Vale Y ahora ataco directamente Con este Ah Así le echo 100 puntos De daño más Que de la otra forma Paso Cago en la hostia Las espaditas ricas Pues Estoy por matárselas 1.300 No, 1.600 4.800 Le quedarían puntos Bueno, da igual Me la juego Capture no Que ahora es contra El inmortal terrestre Pues no lo sé Hijo, no lo sé Pero bueno A ver, escúchame Ah Este puede ser invocado De modo especial Pues ya está No sé si el ataque llega Creo que sí A ver 1.100 1.300 2.400 3.700 5.900 Iba a decir Que aunque aguantara este turno Habría resistido Con tan pocos puntos de vida Que no habría podido utilizar El mausolo del emperador Porque le quiere pagar 2.000 Para invocar Al inmortal terrestre Por la cara Pero bueno Así también me sirve Honestamente Vale Toma hostia Y ataque definitivo Has perdido amigo Ala, me vendé Antes no he conseguido ganar Pero ahora sí Durante el duelo Bomber se dio cuenta De que sus enemigos No eran en realidad Los signos a Godwin Bomber intentó rendirse En el duelo Pero el poder de las sombras No se lo permitió Después de ganar la batalla Bomber quedó gravemente herido Mientras trataba de salvar A Crowe De los escombros que caían Después de ganar la batalla Bomber Bomber ganó No Ganó Crowe Que cojones What? Esto está mal ¿No? Luego voy a mirar Ese duelo Pero el ganador Fue Crowe Que cojones ¿Por qué has arriesgado Tu vida por mí? Porque tú te arriesgaste Para hacer que mi familia Y mis amigos Pudieran volver a casa Bomber Debes seguir combatiendo Debes seguir combatiendo Los dark signos Mantente fuerte Y salva a tu familia Tú puedes contar con ello Bomber Yo creo que ahí lo han escrito mal Bueno pues ya está En el siguiente vídeo Fudo Yuse contra Kiryu Y luego contra este pavo Y luego Jack contra Carly Aki contra la chica esa Que está enfadada con Aki Luego ya la batalla contra Contra ¿Godwin es este? Ni pote de A Pero en fin ya que Bueno vamos a dejarlo ya hasta aquí Ah mira la otra es Sherry Si esta es Sherry Pues si esta es la batalla contra Godwin creo En fin esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo